Paraná tiene su encanto, pero tus besos le van ganando Lo pienso, lo escribo, lo canto y te lo digo Amor, amor Recorrimos la ciudad entera y nos sentamos en un banco de la costanera Mirando correr el río, volví a las alas de un avión caído Monumento desapercibido por el parlante militante de un nuevo paladino Los solidarios pescadores Preguntan la mugre que tiran otros hombres aprendiendo a andar en bicicleta Mi gurías es pedaleando la cuesta de mate y silbando chamarritas El vendedor haitiano oferta pulseritas Paraná tiene su encanto, pero tus besos le van ganando Lo pienso, lo escribo, lo canto y te lo digo Amor, amor Paraná tiene su encanto, pero tus besos le van ganando Lo pienso, lo escribo, lo canto y te lo digo Amor, amor, amor